Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Piro y de Sidón entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar Señor hijo de David ten piedad de mí mi hija está terriblemente atormentada por un demonio pero él no le respondió nada sus discípulos se acercaron y le pidieron Señor atiéndela porque nos persigue con sus gritos Jesús respondió yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo Señor socórreme Jesús le dijo no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros ella respondió y sin embargo Señor los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños entonces Jesús le dijo mujer que grande es tu fe que se cumpla tu deseo y en ese momento su hija quedó curada palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús mis queridos amigos a Tecuñán de Yara este día y con Eva y a Ginagra se levantó con el pie izquierdo porque aquí viene esta mujer partió de Genezaret se va hacia el norte tiro Isidón está saliendo de Israel en realidad entonces esta mujer cananea fíjense que esta no es entonces de Israel es una extranjera extranjera yo vine solamente para Israel para mi pueblo para Israel es decir que Jesús está hablando aquí entonces estamos con San Mateo recordemos recordemos que San Mateo insiste mucho en el judaísmo insiste mucho en Israel insiste mucho en el pueblo elegido bueno entonces Jesús se presenta así yo vine principalmente para los hijos de Israel y esta cananea que viene y me pide un milagro y en la lluvia de Menguana tiro Isidón siro Fenicia y entonces esta mujer aquí vamos a mirar un poco la característica primero de esta mujer se pone a gritar Señor hijo de David ten piedad de mí o sea que aquí está diciendo toda la frase esencial y fundamental reconociendo en Jesús de Nazaret como el hijo de Dios y sobre todo como el Mesías el Salvador o sea que Jesús está por el norte por Galilea Genesaret la cercanía no es tan lejana tiro Isidón o en dúbico y entonces dice esta es mi oportunidad voy a aprovechar yo ya que estos judíos no están estos israelitas no están aprovechando y entonces le cuenta Señor mi hija está terriblemente atormentada por un demonio Jesús no le hace caso por eso yo le estaba diciendo no le responde nada la otra que le llora le pide mi hija está atormentada terriblemente por un demonio y entonces aquí hay otra cosa interesante aquí entran otros personajes los discípulos los que acompañan a Jesús sus discípulos se acercaban y le pidieron Señor atiéndela porque nos persigue con sus gritos entonces va y a ver discípulos que nos están molestando o sea que ellos no están pensando en realidad si le podemos hacer el bien a esta mujer si nosotros somos los responsables si nosotros tenemos que dar un paso hacia los canales yo recuerdo que esta mujer está gritando aquí atiéndela porque nos persigue con sus gritos esta frase queridos hermanos cuantas veces nosotros simplemente actuamos atiéndela Señor o nosotros mismos le atendemos a alguien porque nos disturba solamente por eso es decir que aquí no hay caridad no hay amor no hay compasión no hay texacuá y Jesús ahí es que responde yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel queridos amigos esto es para acentuar y para decir que Jesús es verdaderamente el Mesías porque recuerden que el antiguo testamento el Mesías viene para el pueblo de Israel o sea que nuestro evangelista aquí más aún Mateo que está escribiendo para los judíos tiene que cuidar mucho de este aspecto no puede decir si ya yo entero que te apen bueno hay apoto lo que sea porque aquí en realidad Jesús va a ser como Mesías va a ser algo que no le corresponde y eso nos va a hablar de una universalidad porque el antiguo testamento el Mesías a pesar de que hay ya algunos profetas Isaías etcétera que ya habla de una universalidad de la gracia de Dios para la humanidad para el hombre pero el asunto es que los judíos están tan encerrados oré la pueblo elegido oré 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 pues te llevas oré en Manala la Mesías oré en Manante o hijo de David no hay nada que ver con los otros a la jesuña y no se ayuda a todos los otros entonces van a decir este no es absolutamente el Mesías que nosotros esperamos así de sencillo de donde lo voy a ver de nadie la Mesías entonces hay que cuidar ese detalle por eso es que dice Jesús y en sus labios yo he sido enviado solamente a las ovejas es decir esto es el designio de Dios Dios me envió a mí para las ovejas de Israel pero va a dar un salto cualitativo vamos a seguir escuchando pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo Señor socórreme aquí está esta es la fuerza y la gracia queridos hermanos en la medida en que nosotros verdaderamente pedimos y queremos esa gracia de parte de Dios oñesú veñández ya en donde veñández muchas veces naña ni añesuse muchas veces somos tan cabezaduros tenemos un corazón tan duro o nosotros somos tan soberbios yo conozco personas tan soberbias queridos amigos que no son capaces de arrodillarse no quieren arrodillarse ni como signo no quieren arrodillarse a pesar de que dicen no yo parado le quiero a Dios pero no tienen porque saben que el arrodillarse es un entregarse quiere decir Señor aquí estoy a tu disposición y esta mujer es capaz de arrodillarse de entender que es el único que le puede socórreme no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perros ella le responde Señor pero los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños y ahí entonces Jesús se da cuenta que grande entonces nos enseña también que es la fe la gran fe es la que abre todas las puertas incluso las puertas cuando nosotros pensamos que somos los únicos que podemos recibir una gracia no esa gracia de Dios es para todos que grande es tu fe mujer que se cumpla según tu deseo según lo que tú has pedido en ese momento su hija fue curada que así sea que así sea